La reflexión de hoy se encuentra en Lucas 2.43 Y dice, al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Es muy fácil perder la escala de valores y confundir lo importante con lo primordial. Muchas veces se puede caer en el error de invertir la lista de prioridades y como resultado olvidar lo que es de más valor. Ese fue el grave error que cometieron los padres de Jesús. La fiesta de Pascua había concluido, el viaje de regreso se había iniciado. Había cosas que empacar, alimentos que comprar, conocidos de quien despedirse, amigos con quien conversar. Era en fin mucho lo que había que hacer. José y María recordaron todo lo importante en su viaje de regreso. Sin embargo, olvidaron lo principal. Olvidaron a su hijo, el hijo de Dios. Es una de las anécdotas más extrañas de la Biblia. Deberíamos estudiar con más cuidado las lecciones que Dios quiere que aprendamos de esa experiencia. ¿Te lo imaginas? La satisfacción de tener todo lo necesario para el viaje de regreso y el gozo de charlar durante varias horas con sus amigos y conocidos. En quien pusieron toda su atención, que no advirtieron que lo más importante y lo más precioso no estaba con ellos. Si José y María hubiesen fortalecido su ánimo en Dios por la meditación y la oración, no habrían perdido de vista a Jesús. Por la negligencia de un día perdieron de vista al Salvador. Pero al hallarles, les costó tres días de ansiosa búsqueda. Deseado a toda la gente, página 62. ¿Cómo está tu lista de prioridades? ¿Está primero lo primero en tu vida? ¿Hay espacio para pasar tiempo con Dios y escuchar su voz? Recuerda, no olvides lo principal. Amén. Que el Señor te bendiga.